Con la participación de más de 300 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, este viernes se llevó a cabo el último ensayo del contingente de esta dependencia que asistirá al desfile del próximo 16 de septiembre en las principales calles de la ciudad capital. Con los aditamentos y uniformes que usarán ese día, los elementos afinaron los últimos detalles. El jefe de prevención del delito de la SES, Edgar Hernández, refirió que desde hace 15 días los elementos se preparan para la realización de este evento. El cual está comprendido por el grupo de antidisturbios, el grupo de la unidad canina, el grupo de operaciones especiales, la policía cibernética, también viene el área de Cerezos, que nadie va a participar junto con Umecas y Policía Procesal, estará también el contingente de bomberos del servicio médico. Refirió que la unidad canina trae un elemento llamado China, que porta una cámara pro y que sirve para recabar evidencia en algún delito. Dijo que en esta ocasión desfilará un agrupamiento de policías municipales y estatales, con el objetivo de dar a conocer la coordinación que existe entre estos agrupamientos. Esto con el propósito de no desatender la seguridad en el estado. Normalmente el personal que ocupamos es personal que está franco, por eso ensayamos nada más dos horas para no afectarles también sus descansos y ellos pueden también reponerse del día que trabajaron anteriormente. En el desfile también se apreciará una unidad de vialidad, un vehículo llamado Esparta, y se podrá observar la maniobra de drones, patrullas y de los camiones de bomberos. Si usted desea observar este desfile, recuerde que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre en las principales calles de la ciudad capital. Además, Tlaxcala Televisión lo transmitirá en vivo a las 10.30 de la mañana. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Gracias por ver el video.